La presencia de Natalia Málaga, entrenadora de las selecciones menores de vóley a nivel nacional, justamente estuvo en Parque de la Maramani, poniendo y dejando sus huellas en el Salón de los Famosos. Pudimos conversar con ella tras esta actividad. Muy agradecida y nada, siempre yendo a varias provincias del país y siendo muy reconocida de eso. Les agradezco muchísimo. Lamentablemente el deporte del fútbol no está como todos quisiéramos. Entonces el vóley se trabaja de otra manera, la mentalidad es de otra manera y tal vez la entrega es de otra manera. Por eso es que uno busca el hecho de triunfar y de traer éxito para el país y para uno mismo, tanto las jugadoras como yo como entrenadora y mi cuerpo técnico para que todos ustedes disfrutamos de eso y estemos lógicamente bien catalogados a nivel mundial. ¿Has pensado como entrenadora por ahí buscar talentos fuera de la ciudad de Lima, quizás Arequipa, Cusco u otros lugares? Bueno, en Lima hay niñas, hay niñas de 12 años que han sido convocadas a una preselección para de ahí ir sacando la selección infantil y luego van pasando de categoría y las que son buenas se van quedando. Sí se están buscando en provincia varias chicas. La mentalidad ahora de la gente de la edad, en la época esa buena de la edad nuestra, que estamos hablando de 23, 24 años, no piensan como nosotros en esa época. Entonces yo creo que nos vamos a demorar. ¿Por qué? Porque la vida cambia, el mundo cambia, la gente cambia, ¿no? Entonces ustedes mismos saben, ustedes ven a sus padres con otras costumbres y a veces les dicen ¡Ah, viejo, tú eres un antiguo, no! Eso marca mucho, ¿no? El tema de éxito, de estrella, no me siento estrella. La verdad es que creo que todos ustedes me reconocen por lo que he jugado muchos años por el país. He estado en una selección gloriosa, hemos conseguido muchos títulos y bueno, ahora con mi trabajo lógicamente quiero hacer lo mejor de lo que yo lo he hecho como jugador. Entonces tal vez la gente me reconoce muchísimo por eso, ¿no?